Mira Mira cuando te dejo pasar Con ese caminar que tienes tan hermoso Llena de la cara bonita Tu cuerpo me fascina Mirarte me enloquece Porque tu eres tan bonita Tan bonita y diferente Y es por eso que voy tras de ti Y es por eso que voy tras de ti Firmemente siguiendo tus pasos Y es por eso que voy tras de ti Es por eso que voy tras de ti Porque me enloqueces Mira Tú me enloqueces Ay mira la que linda está Mira Tú me enloqueces Cuando te veo caminar De la manera que tienes Ay se me agita el corazón Y se me vuelve loca la mente Mira Tú me enloqueces Ay que tú me enloqueces Mira Tú me enloqueces A esa mujer te digo Yo la quisiera tocar Con esos ojitos verdes El corazón me hace patitar Mira Tú me enloqueces Mírale que linda está Mírale que linda está Mira Tú me enloqueces Sentado en el banco del parque Yo espero a esa mujer Y si yo no la veo llegar Melancólico me siento yo mamá Mira Tú me enloqueces Pero mírala caminar Mira Tú me enloqueces Mírale que linda está Mírale que linda está Sigue Tú me enloqueces Porque yo quiero animarte Mira, tú me lo que sé Y tenerte toda pa' mí Mira, tú me lo que sé Tú eres la reina de mi vida Mira, tú me lo que sé Eres la luz que ilumina Mira, tú me lo que sé Dame un beso en la boca Mira, tú me lo que sé Sin ti no sé lo que haría Dame un beso en la boca